adiós No es en la radio. en los padres del��, eso es una ña para ver. Dale. Se me sigue como va a ser Tupapí. Si, el hijo va a ser este ADO, a trapello, para ser este ADO, a hacer este ADO. Ahora piensan. Ahora piensan como un hombre. A la gente. Se ve a la gente. La gente es como un hombre. Puede estar juntos. Para irnos juntos, y paso, y paso a la escuela. Tal vez no hay, pero ya está ahí. Porque ya está en el jefe. Ya está en el jefe. Ya está en el jefe. Sí, y en el marco. Ya está en el jefe. No hay nada que esposar a la escuela. La policía es muy potente. La policía es de Santo Domingo. No se ha casado y la roba. No es urgente. Ya estamos aquí y nos contamos. E sekill 1 niña. No sé. Es quelit deseando leeda. Ya estamos aquí y desde aquí a la club, ellos failed y los ustedes mismos no se faltaron. Él bastante nada. No,no,no. Nos vamos a dejar despejado. él no es delincuente. cuando no nos estabaamos grabando. No se estábamos grabando. Baderamente hace que esté contenta. La gente está grabando. Estaba dejando dos de un gato al frente así como me llamó. Cero mongota al frente Per mongu a la pendejefero Per mongu a la pendejefero Per mongu a la pendejefero Por que cara impecable la pendejefe A mi mamá a la canal Réjenos y aguelvo con este Eres un mes para los japópeas Oye que tanto ya atropellado en la costa A duermita Hola, se lleve más señor Se lleve más Al aire quiero salir ahora El otro es un El peyugo, y la se me voy por el posaje Y el peyotupe y el peyotupe Y el peyotupe policiaos y atropellados Y señor Opeutaba y estar ahí Opeutaba y estar ahí El peyote de canal 7 La procedente de canal 7 El peyote de canal 7 Este peyote de canal 7 No tengo saldo, allá está el teléfono El peyote de mamá encima de la mesa Al aire quiero salir Por favor Señor Acá vino el policía que le dije Atropellaron la casita humilde de mi hijo Donde está acostada Es mi nuera con el bebé Atropellaron, le esposaron a mi hijo Le tiraron en la cama Y él no es delincuente señor Hay un mal procedimiento Le ensuciaron Le ensuciaron a esa policía Al jefe que está arriba señor Tengo grabaciones Quedó la marca de la esposa de... Por el brazo de mi hijo Le asustaron Ellos van a atropellar una piecita ajeno Mi hijo no es delincuente señor Es una pena Y es una vergüenza a la vez Ahora está acá señor ¿Por qué ellos tienen que atropellar la casa y hago una denuncia contra de ellos? No le sacaron otra vez señor Y le tiró encima de la cama Donde está acostada mi nuera con el bebé Ahora señor Ahora tenemos todas las grabaciones Y ahora están parados Todavía acá No sé que están esperando señor No están todavía acá señor No sé señor No sé qué pasó Socorro nomás Ya y yo Andá de la mi hijo Entra ahí Están los dos policías adentro Acá mismo está ahí Tengo las grabaciones Tengo las grabaciones de ellos señor Sí Acá todavía están Acá todavía están señora Acá al ladito mío en el mismo patio señor vivimos Y acá está su marido está Y yo también todas las familias estamos todos en uno Y acá está su marido está Y yo también todas las familias estamos todos en uno No 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 sé señor Pero Pero Pues creo señor Eso no tiene que pasar acá Yo no me niego señor No me niego yo señor a eso Eso que queda a cargo de su papá y de la mamá Sí Ya son mayores Pero lo que queda mal que ellos atropellen la pieza donde está una enferma Y un bebé que no hace todavía ni cinco horas que nació Por no darle documento de su hermano Por no darle documento de su hermano Por no darle documento de su hermano No quería ir al hospital Mientras que nosotros estábamos realizando hacer procedimiento Acá se negaron a Se negaron a Se negaron a Se negaron a Para realizar el documento de mi hermano Mi bebé está llorando Y yo ya no sé señor Qué pensar también De esta persona Ya no sé Los dos entraron señor Los dos entraron Porque yo cuando llegué acá Escuché a un barca que pedía socorro Y los dos entraban en puerta cerrada estaban